Disculpa, es que andamos un poco mal ya, Jackie, porque estos cambios climáticos, en mi caso, sí me ha afectado. Ya me ha empezado una media gripe, ya no estamos tratando, pero bueno, San Pedro Sula amaneció hoy con lluvia. Hoy y mañana lluvias intermitentes, es decir, va a llover un rato, se va a calmar, va a volver a llover, se vuelve a calmar, y así vamos a estar hoy y mañana, pero solo va a ser agua, porque la temperatura siempre va a estar caliente. Alberto López, usted de Copeco, estos son los pronósticos que se tienen para hoy y mañana aquí en San Pedro Sula. Sí, muy buenas, así es, como usted lo menciona, y meteorológicamente lo que estamos teniendo es una vaguada en niveles medios de la atmósfera, que estos fenómenos, licenciado Coto, son normales en cualquier época del año, nos generan algunos chubascos débiles, y como usted lo mencionaba, con intermitencia. Hoy en horas de la noche nuevamente vamos a tener algún episodio de lluvia aquí en el Valle de Sula, y no solamente en esta zona, también en el occidente y Colón, y gracias a Dios, con algunas lluvias intermitentes. Llovió ahorita en la madrugada y hace un ratito se calmó la lluvia, pero se siente una temperatura bastante ya caliente. Sí, de hecho, el pronóstico para el día de hoy en cuanto a temperaturas es que vamos a tener en el occidente cerca de los 28 grados centígrados, aquí en la zona norte de San Pedro Sula, entre los 30 y los 31, ya que son temperaturas cálidas. Así que no es para bajar la guardia tampoco con esta lluvia. Recordemos que tenemos que tener las recomendaciones, mantenerse hidratado, usar cualquier tipo de protección solar, porque en estos meses los rayos son más perpendiculares hacia nuestro país. Pero aquí, lluvia, sol, lo que nos afecta, bueno, yo ya estoy sufriendo las consecuencias, mi garganta, problemas de salud. Sí, de hecho, le voy a decir, Coto, que también yo sufro un poquito esos cambios bruscos de temperatura, y también ando un poquito afectadito, así que sabemos de que las personas que padecen de algún tipo de alergia, estos cambios, pues, no les cae nada bien. Bueno, no quiero ser ave mal agüero, pero para Semana Santa se está vigilando ahí un frente frío que podría caernos. Mire, como usted lo menciona, no es para alarmar a la población, pero sí, recuerde... En este caso no sería alarmarla, sino ponerlos tristes porque todo el mundo busca río, playa. Sí, mire, hay un frente frío que se encuentra en la parte norte de México. Hay una cierta probabilidad de que entre las fechas del 20 al 23, que sería la siguiente semana, entre miércoles y sábado podría acercarse a nuestro país una masa de aire frío y dejándonos algunas lluvias importantes, pero luego del domingo 24 en adelante, lo que estamos observando es una Semana Santa con temperaturas altas, bastante radiación solar, así que temperaturas un poquito arriba de los 38 grados centígrados podríamos estar registrando en la Semana Santa. Bueno, ya Jackie estaba preocupada porque ya tiene listo su traje de baño de dos piezas, pero bueno, Jackie, hoy va a estar lloviendo, va a estar así, cae lluvia, se calma, temperatura alta, va a volver a llover, no sé si es la edad, pero ya siento que esto me afecta, Jackie, con usted a los estudios.